qué tal amigos hoy un vídeo un poquito diferente me pidieron este el tutorial en el piano de cómo se toca la canción no dejo de amarte de los temerarios les voy a mostrar cómo yo la saqué la canción la canción básicamente está en el tono de re y pues suena así y eso es como está el requinto les voy a decir ahora en más lento cómo empieza esta melodía o esta introducción va más o menos así ah 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 más o menos así una vez más a ver si lo puede ser un poquito más lenta para que más o menos vean dónde piso las notas ah 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 no no ah de amarte de los temerarios, ya sería así. Gracias, gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal, amigos. Suscríbanse y, pues, si les gustan este tipo de videos, también seguiré haciendo también este tipo de videos para que lo sigan. Suscríbanse, por favor. No olviden dejar like, like a su, a su, pues, a mi video y ya después ahí le comentan. Muchas gracias. Bye.